Gracias por inscribirte en este nuevo máster en animación 3D desde cero con 3DS Max, compuesto por más de 250 clases, con el que adquirirás las bases técnicas para abordar proyectos de animación 3D para el motion graphics, la composición, videojuegos, producto, arquitectura, diseño... Soy Rubén Álvarez y durante años he trabajado como instructor en varios centros de nuevas tecnologías, así como director de contenido para alumnos en las diferentes áreas del diseño 3D, como la animación, el grafismo para videojuegos, diseño, motion graphics, composición... Actualmente combino la docencia y el diseño con proyectos de animación 3D, composición y motion graphics en agencias y estudios. Y en mis anteriores cursos de Udemy cuento con más de 8.000 alumnos. En este curso aprenderás desde cero y durante más de 250 clases la metodología imprescindible para animar con Autodesk 3DS Max y lograr las habilidades necesarias para desarrollar proyectos en animación 3D. Solo necesitarás el software 3DS Max que podrás descargar gratuitamente como estudiante desde la página oficial de Autodesk 3D. Comenzaremos con el control de claves, tiempos y herencias de jerarquías. Controlaremos el uso de elementos auxiliares a la animación, como los helpers, los points, así como opciones paramétricas de objetos, subobjetos, modificadores, deformadores libres, para asentar las bases de la correcta animación. Continuaremos con la edición de curvas para editar interpolaciones desde editores gráficos como el Dobset o el Curve Editor dentro del Track View. Trabajaremos los tipos tangenciales de curvas, dominando la entrada y la salida del movimiento, además del control de trayectorias con Motion Path, deformadores, efectos especiales, restricciones de movimiento, cinemáticas de cámaras, jerarquías, setups de rígim y mucho más, para entender el mundo de la animación 3D paso a paso y desde dentro. Construiremos varios tipos de rígs no orgánicos, pensando siempre en el timing y las interpolaciones, para aprender a diferenciar y a utilizar los distintos tipos de herramientas y metodologías, consiguiendo dominar con soltura una de las herramientas más demandadas de la industria de la animación 3D. Ejercicios, prácticas, recursos y un proyecto final donde a partir de un storyboard daremos vida a una escena con mucha acción animada que nos servirá para entender todo el proceso para realizar una pieza profesional 3D. Finalizaremos esta formación con dos secciones de consejos y recursos adicionales que podrás aplicar a tus futuras animaciones, así como secciones extras añadidas bajo demanda. Para un aprovechamiento óptimo se recomienda tener conocimientos previos del programa, puedes echar un vistazo a mi curso de modelado 3D donde conseguirás manejar el programa en las diferentes metodologías con soltura y desde cero. Por otro lado no olvides tus ganas de aprender y de trabajar los contenidos explicados para mejorar tu perfil profesional. Este máster está orientado para alumnos que quieran adentrarse en el mundo de la animación así como los alumnos y profesionales ya experimentados que quieran implementar sus conocimientos en animación 3D. El aumento de nivel del máster será progresivo y las clases contarán con marcadores gráficos y textos para facilitar el aprendizaje. Los proyectos se detallan al máximo sin acelerar la locución, el vídeo o las acciones para evitar perderse en los pasos a seguir. Tendrás acceso a todos los recursos y archivos del programa contando con la ayuda del profesor 24-7 en los foros de preguntas y respuestas así como un contacto directo desde la plataforma. Este detallado máster de más de 250 clases se ha diseñado en base a mi experiencia como docente presencial así como en mi experiencia profesional en la industria del 3D. Y para que los alumnos adquieran de una forma sólida los procesos de la comprensión de la herramienta trabajaremos también sobre la problemática en muchos aspectos de la animación avanzada en el desarrollo de proyectos de animación. Siéntete libre de revisar toda la descripción del curso y espero que te apuntes a esta completa experiencia didáctica.